La Comisión Especial de Turismo que pertenece a la Asociación de Reactivación de Pérez Celedón continúa el proyecto de esculturas de personajes quienes destacan en la historia del cantón. Maynor Quiroz, quien coordina la comisión, explicó que están retomando la iniciativa y esperan que al menos se construyan y se coloquen dos esculturas este año. Se trata de la escultura del ecologista Alexander Scorch, quien era dueño del Refugio de Aves Los Cusingos, ubicado en Quisarrá de Pérez Celedón. También de Dorotea Mora, más conocida como la Mujer Correo, el ambientalista Isadia Aretana Arias, quien su nombre hasta lo lleva al Colegio Técnico Profesional de Pedregoso, por su gran aporte al medio ambiente. Y finalmente el educador Humberto Gamboa por su destacada labor. Para este proyecto cuentan con el apoyo de Aprocultura. Lo hemos canalizado a través de la Asociación Aprocultura, que la presidenta es la profesora Rocío Calderón. Y a través de ella estamos canalizando los esfuerzos. Por ejemplo, en estos días vamos a tener una reunión con la Asociación Bivalve, con la Asociación Alexander Scorch, la fundación, perdón, y con otras organizaciones hemos estado manteniendo contactos para tratar de recabar los fondos. La obra de la escultura de don Alexander Scorch si va más avanzada. Además, trabajan en las ubicaciones. El asunto es que primero debemos tener los recursos para ir pagando una escultura y se vaya haciendo la otra. Y lo otro, bueno, que es la pregunta que mucha gente se ha hecho, ir definiendo los lugares donde va a estar cada escultura. Para eso hemos estado haciendo reuniones con la municipalidad, con el nuevo alcalde, con Jeffrey, para ir identificando esos sitios. No puedo adelantar lugares porque todavía está en estudio. Ahora está en estudio. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta para la ubicación de estas esculturas. El mayor atraso que tienen es el financiamiento. El asunto del financiamiento está así. Se ha conversado con la municipalidad para que una de las esculturas la financie la municipalidad. Las otras esculturas con las mismas fundaciones de estos personajes y amigos y familiares cercanos y vecinos que quieren sumarse. Van a haber algunas campañas de recolección de fondos, incluso va a haber unos conciertos para recolectar fondos y otro tipo de eventos de esa naturaleza para apoyar la recaudación de los recursos y el financiamiento para las esculturas. El proyecto continúa para que la población visite esas esculturas. Yo esperaría que este año por lo menos quede una, por lo menos unas dos ya montadas. Ojalá pudieran ser las cuatro, pero bueno, un paso a la vez, un día a la vez. Vamos a intentar que este año por lo menos queden ubicadas unas dos esculturas de las cuatro. De esta manera buscan generar más atractivos en el cantón.